Da que pensar. A ver, Male. ¿Qué sentiste? No, fue, de verdad, fue muy loco. No es algo que estaba preparado, nos sorprendió a todos. Estaban, digo, esto que se vio, empezó Andy a hablar de mi papá. Y, de hecho, yo creo que en tele no se ve tanto. Como se sintió, mientras lo estábamos haciendo, hubo como una cosa y nos quedamos todos como... Pero fue tan a tiempo, fue tan perfecto que había algo. Yo no sé si creo o no creo, pero te juro que en ese momento, piel de gallina, de la sensación de, bueno, pa, una presencia, algo. ¿Y mal alguna? Perdón, ¿con antelación al apagón algo? ¿No sentiste algo especial? ¿O a partir del apagón dijiste, apa? No, yo estaba escuchando, la verdad que estaba escuchando lo que decía Andy, estaba ahí atenta a lo que él estaba contando, a la historia. Y no, no sé, no, fue el apagón, pero fue, nada, no fue en otro momento, fue ahí, fue, y la sensación, digo, a ver, yo mil veces tengo, le hablo a mi viejo de alguna manera, che pa, me dame una mano, sobre todo cuando estoy por subirme al escenario. A veces como, casi es un, no sé. Un ritual. Un ritual, sí, que, che pa, dale. El acompañamiento. Sí, como, no sé, en otros aspectos tal vez no, pero como tiene que ver con la profesión, tiene que ver con eso, es como un pedido de... Aparte era un tipo muy jodón, tranquilamente podría haber... No, no, ni hablar. Si viviera lo hubiese hecho. De hecho, bastante tranquilo estuvo, podría haber hecho algo peor. Insanqueado todo. Podría haber sido... Sí, Male, ¿y nunca sentiste en algún otro momento que él se presentaba, bueno, en este caso se apagó la luz, pero no sé, alguna cosa que vos físicamente hayas sentido? No, no, sí me pasó sueños, dos sueños, sí, un montón. Pero esos vívidos. Y esos sueños que está, viste, que está, y que tal vez en un momento... No, sí me pasa algo en mi casa, que cuando yo me mudé a mi casa, vinieron unos amigos con sus hijos chiquitos, hijos de cuatro años, y dijeron, hay fantasmas. Ay, sí. Me mudo. Pará, vos pueden ser buenos. Yo creo que son macanudos, tengo la sensación de Gasparina, acopado. No creo, pero... Gasparina. Y después, sí, y después otro, otra vez otro nene, también mucho, también me lo dijo. Entonces, evidentemente, en mi casa hay fantasmas. Mirá vos. ¿Y tu experiencia, Amelia? Bueno, cuando falleció mi abuela, yo era muy chiquita, y mi papá había ido ahí a la casa con los hermanos, la típica situación donde tenés que levantar los objetos y qué sé yo, yo le dije, papá, tráeme un recuerdo, algo de mi abuela. Y él me traje una cajita de música, de esas que dan miedo, las que tiene la bailarina adentro, que nunca anduvo, era una reliquia, una cajita que todavía la tengo, antigua, y nunca, nunca jamás anduvo, y yo la tenía en mi habitación, en un estante, he puesto en altura, de decoración. Son cosas que dan cagazo ya, aunque no tengan historia. Y la verdad que ese objeto, por algún motivo, lo eligió mi papá, y es el recuerdo, el único recuerdo que yo tengo de mi abuela, de esos que, viste, familiar. Como objeto, claro. Y de la nada, una madrugada, empezó a andar, y empezó a circular la bailarina. Y te juro que, bueno, yo era chiquitita aparte, imagínate, la cajita sola de música, y cuando me desperté en la madrugada, dije, ¿qué es ese ruido? Porque además nunca la había escuchado sonar, porque nunca había andado. Y bueno, evidentemente dije, bueno, sí, es ella, está acá. Es un llamador, es una especie de llamador. Nunca más volvió a andar. A mí sí lo que, digo, yo tengo una particularidad, que a mí me hablan de mi papá muy seguido. Claro. Digo, hay como una cosa de que, constantemente, siempre, en algún momento del día, alguien, tal vez me lo menciona. Pero sí me ha pasado de estar pensado, por algo en particular, no una fecha especial, no, no que, y por ejemplo, la otra vez yo venía pensando en una cosa, y me mandaron, una persona me manda un reportaje de mi viejo, pero esas cosas como, ¿viste? Cuando pensás en alguien y justo te llaman, yo estaba pensando en mi viejo, y me escribe alguien diciéndome, mirá lo que encontré, y era un video de mi viejo, que yo nunca había visto encima. Así que fue como ver, que eso creo que lo conté también en lo de Andy, que vi la particularidad de poder ver, a 10 años de que falleció, cosas de mi viejo que nunca había visto. Entonces era como muy loco, en el momento en que yo estaba pensando en mi viejo, y luego me llegó ese mensaje. Paulo y Ariel, que son un poquitito escépticos en algún punto, ¿no? Son los más escépticos de la mesa. No sé, él dice que le da miedo, pero vos... A ver, más allá de la humorada... Agnóstica, casi. Yo no creo posta, no creo nada, 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 nada. Más allá de la... Claro, bueno, pero como lo comentaste, quería preguntarle a Pepe a ver qué opinaba. Yo no creo ser escéptico, pero tal vez que no me haya pasado nunca, tiene que ver con eso, con que no estás abierto a que te pase. Claro. Tal vez, como predispuesto a que... Claro, claro. A ver, ¿no? Uno puede pasar cerca de lugares, y no verlo, ¿no? Sí, yo decía, más allá de la humorada que hice hoy, soy escéptico, pero no sé, me cuesta creer, me cuesta creer, pero me gustaría creer, porque cuando esas cosas, me parece, tienen una carga positiva, están buenas, están buenas. Yo creo que es... A ver, aparece en el paso una necesidad también. Para mí fue un técnico que apretó mal el botón. Claro, ayer me llega un mensaje... Pero vos lo estás contando con alegría, y desde un punto positivo, entonces está bueno, ojalá sea cierto. Digo, supuestamente nadie tocó nada, pero me llegó un mensaje ayer que me causó mucha gracia, de alguien por Twitter, que me dice, soy médium, lo que pasó, pudo haber sido tu papá presente, me dice, los espíritus, no sé qué nombre le puso, pero ojo que también pudo haber sido un problema de tensión. Y sí, pero para ningún técnico, con el momento tan lindo que vivieron, va a decir, che, sorry, me equivoqué en el Twitter. Otra cosa, cuando yo escucho a la señora que dice, sentía a mi papá cuando entraba al quirófano y todo, que obviamente, estaba en el quirófano, no en coma, recontra drogada, porque obviamente te hacen un coma inducido, obviamente uno está en un estado donde alucina cosas. Pero es otra cosa, me parece que vos tenés presente, no muere nunca la gente que vos querés, la soñás permanentemente. Pero por eso, entonces yo digo, claro, lógicamente, uno tiene en el inconsciente, todas esas personas que amo, vos lo podés atribuir a eso. Estás en una situación de mucha sensibilidad, donde por ahí, en vez de estar mirando el celular, estás más conectado con tu entorno. Pero no me dejás de terminar la idea, vos obviamente lo podés atribuir a algo paranormal, o de otro mundo, o yo, que soy más racional y más científica, puedo decir, claro, lógicamente uno lo tiene inducido por una ocasión farmacológica. Pero decís que es más científica. Y lo tiene... ¿Y qué te basás científicamente que no existe? No, no dije que no existe. No dijiste algo científico. No dije que no existe, dije que el inconsciente tiene guardadas las emociones, tiene guardadas las imágenes, tiene guardados pensamientos, y detona y gatilla todo lo que está en ese plano, ¿no? En el subtexto, digamos, en el subconsciente. Entonces, vos lo podés atribuir realmente... Es una explicación racional la que vos haces. Claro, vos lo podés atribuir al inconsciente real que existe, que sucede, como en los sueños, o podés decir, bueno, es una presencia y es algo paranormal. Yo le encuentro una explicación muchísimo más racional, y hay personas que lo atribuyen a algo mucho más... Mientras te sirva, está bien. Por eso digo. De las dos maneras. Pero por eso digo. Claro, es que probablemente se da la conjunción de que justo por algún motivo técnico, se apagó o se cortó la luz o se bajó la tensión. Lo que pasa es que cobra otro simbolismo cuando además vos estás exponiéndote en algo que tiene tanta sensibilidad. En mi caso, a ver, se podría haber activado a la bailarina en cualquier otro momento que no fuera de madrugada o que hubiera sido un juguete que me regaló mi mamá, ponele, y no me hubiese parecido tan simbólico como que en la madrugada esa cajita de música, que porque es el único objeto que yo me quede de mi abuela paterna, para mí fue ella, pero no significa que es la única explicación posible. En el programa pasó una cosa de todos nos quedamos como muy sorprendidos. Es que claro, porque no pasó cuando se estaba hablando de otro tema. Aparte fue un pensamiento en común. No, todos... Enseguida. Bueno, ellos dijeron Jorge, yo dije papá, pero digo... Claro, claro. Todo que Nicole sos mi hermana. A ver, vamos con los tips de la gente, a ver qué dicen, Caro. Sí, a través de hashtag MorphiTLG, Telefe la gente está participando. Belén dice, tuve un accidente de auto y estuve seis horas inconsciente, y mi papá me decía, estás bien, ya vas a volver. Y no me quebré ni un dedo, él me cuidó. Wow. Uno más. Otro de los mensajes hashtag MorphiTLF, Verónica, qué situación sobrenatural, paranormal viviste. Y se me estaba bañando, y cuando cierro los ojos para lavarme la cabeza, pensé, ya veo que se corta la luz. Cuando abro los ojos, la luz estaba apagada. Wow. Chan. Ay, 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 cada vez más intenso. Ay, me asusto. Gustavo. No te asustes, no te asustes. Gustavo dice, hola, sí, vi a Jesús parado en mi cuarto y me dio miedo, y al momento paz, prendí la luz y me largué a llorar. Abrazo. Qué lindo que compartan todo, eh. Qué lindo. Gracias.